¡Hola, bellos míos! Bienvenidos a Pushkar, la ciudad más sagrada de India. Según Wikipedia, todas las ciudades de India son como la más sagrada. Pero esta supuestamente sí es la más sagrada, porque es donde Shiva, teóricamente, cuando se murió alguien, lloró y una lágrima cayó y creó este bello lago. Bienvenidos a los viajes de la faraona. Recién cuando bajaba las escaleras, porque acá para entrar hay que bajar unas escaleras y hay que descalzarse, cosa que me da mucho vasco, pero lo tengo que hacer, no me queda otra. Esto ustedes no saben lo que es, pero yo tengo que saltar. Esto es como una carrera de obstáculos, es como el juego de la boca. En caso de que en India bajé, unos señores dijeron ¡Hey, hey, come, come! Y yo dije, capaz me quieren llamar la atención por algo. Y fui y me empezaron a poner flores alrededor del cuello y yo los miré y les dije ¿Qué es esta mierda? Y me miraron con una cara, porque tipo, claro, estoy faltando respeto en su lago sagrado. Pero bueno, o sea, posta, ¿qué es esa mierda? Además, todo lo que te hacen acá siempre es para sacarte plata. O sea, nunca te van a poner flores por un tema religioso. Bueno, como les decía, Pushkar es una de las ciudades más sagradas de India. No quiere decir que sea sagrado, que no se puede comer. Además de carne, carne en ningún lugar de India se come carne roja. Pero acá tampoco te venden huevos ni queso, etc. Es como nada derivado de los animales. Ahora, igual cada vez que vas a un restaurante, te dicen, tipo, vos decís, no sé, dame, dame pasta o arroz o lo que sea, y te dicen yes, yes, yes. Y bajan la voz y te dicen, cheese, queso. Y yo digo, no, me no entiendo, me no entiendo. ¿Quieres alguna droga? Tengo una buena marihuana. Ay, acá hay una vaca. A mí me da, siempre me da mucho miedo pasar por una vaca, tipo, cuando está caminando y me está dando el culo a mí. Porque a veces van caminando y se cagan encima, tipo, y yo siempre flasheo que voy a estar caminando y la vaca se va a cagar en mí. Cosa que si fuera Maru, mi amiga fetichista, me encantaría porque vieron que ya todo lo que es escatofilia, etc., les fascina, pero a mí no. Ay, voy a caminar más cerca del lago. Lo que pasa que me da cosa ir cerca del lago porque tiran unas florcitas en el piso que dejan como algo que te pincha y como acá tenés que estar descalza, tipo, no te queda otra. Entonces yo camino y me voy pinchando. Me siento como Jesús con la corona. Ay, este es un viejo de esos que te quiere poner... Ay, por favor. Mirá, mirá, mirá. Ese tiene flores, ese tiene flores. Esas son las flores que te ponen alrededor de la cabeza y después te quieren cobrar. Pushkar para mí es muy especial y yo quería venir a este pueblo porque fue el primero en el que vine, en el primer viaje a India, en el que me sentí bien. O sea, yo ni bien llegué a India, me sentí súper bien, pero al toque bajé y me agarró. Ay, dale paloma del orto. O sea, se supone que me acerco una paloma y tiene que volar, ¿no? Que se tiene que quedar toreándome. Cuando llegué a India me sentía súper bien, pero después al toque me empecé a sentir muy mal. Y, tipo, no podía repuntar. Hasta que llegué a Pushkar y me pareció un lugar tan tranquilo, tan amistoso, tan sin auto, sin ese ruido caótico de todas las ciudades indias. Y además, bueno, también el hecho de que cuando venía en el tren, abrí Grindr y conocí a un español que me invitó a quedarme en su... ¿Qué es? Bah, me invitó. Tipo, tenía que pagar, ¿no? Ay, qué asco, qué asco esto. Ustedes se dan cuenta que si yo no veo por dónde camino, me llevo esa flor de torta de vaca. Este español me dijo que fuera a su guesthouse y yo fui y ni bien pagué, me vino a visitar y me pegué una garchada tan rica, tan rica que yo así... Esa fue mi llegada a Pushkar la primera vez que vine acá. O sea, yo no sé si es muy sagrado, pero que me cogieron bien, me cogieron bien. Entonces yo, imagínese cómo empecé. Yo empecé así. Yo mi visita a Pushkar empezó, pero bien arriba. Tipo, ya no me interesaba visitar este lago del orto ni nada. Yo quería solamente que me cogiera este español que conocí. Y en este viaje de India, la verdad que ya me siento bien. Tipo, me siento bien en todas las ciudades. Pero quería venir acá, primero porque tuve que escapar de Rijikesh, como ya todos saben, pues hashtag drama. Y segundo, porque la verdad que, como, no sé, quería ver cómo seguía este pueblo. Y veo que sigue como siempre. O sea, como la mierda. En Pushkar no hay mucho para hacer, pero son esos pueblos que están llenísimos de turistas y lo que se hace en realidad es ir a bares todo el tiempo. Te quedas en terrazas fumando faso hasta tarde. Vas a la montaña. Acá hay muchas montañas. Montañas muy lindas. Arriba de todo, yo una vez subí y fue justo al atardecer y había... Estaba lleno de monos mirando el horizonte. Tipo, con cara de drama. Con cara de... Estoy pensando acerca de mi vida. Acerca de mi ex. ¿Quién me cagó? Más allá de venir a este lago y subir la montaña, la verdad que no hay para hacer. Es algo que conozca gente. Lo que pasa es que acá es muy... Tipo, vas a bares y ya empezás a hablar con otros turistas. Y, no sé, está buena la onda. A mí no me copa mucho en realidad porque son todos muy hippies. Pero esa onda hippie sueca, viste, que... O sea, no. Tipo, si sos de Suecia, no sos hippie. Onda, a veces esas minas súper rubias, hermosas, flaquísimas, con toda una ropa y con rastas y no sé qué. Y, viste, te das cuenta que, o sea, a ver, sos de Estocolma. O sea, no hay forma que seas hippie. Yo puedo ser más hippie que vos. Ay, amo las vacas. Amo tanto a las vacas que me las podría comer. Promi. Ay, acabo de pisar mierda. Encima mierda con medias. O sea, porque si no fuera con medias, por lo menos me meto en el agua y ya. Pero con medias ahora tengo que tirarlas o no sé, o desinfectarlas. Otra cosa que nos conté es que en este lago van a ver gente desnuda, como este chico que se está cambiando. Y es porque se meten en el lago y, tipo, hacen así y se meten como tres veces, salen, se meten, salen y así. Tipo, no entiendo bien con ese significado y lo podría googlear. Más no lo haré. Así que háganlo ustedes. Es su tarea para la faraona. Y déjenmelo en los comentarios a ver qué garchasen cuando esta gente se mete. ¿Ven ahí? Ay, me encanta este plano. ¡Me encanta este plana! Esto es una falta de respeto. A mí en cualquier momento viene alguien y me detiene. En Pushkar, además de fumar faso y subir la montaña y venir a este lago, también lo que se puede hacer es caminar y visitar templos, etc. El problema es que no se puede entrar en los templos. Solamente pueden entrar los indios. Y eso es una gran cagada. Porque, tipo, yo intenté imitar a los que entraban, tipo, hacer como sus formas. Había uno, por ejemplo, que entró como arrodillado y como que hacía así y empezaba como a ondularse. Y yo me tiré al piso y lo hice. ¿De acuerdo? Que yo me tiré y empecé así a ondular todo y de repente me sonó el celular. Tenía un ringtone de Britney Spears. No me lo creyó nadie. Y un señor policía me sacó. Aún hoy lo recuerdo. Otra cosa que se puede hacer en este lago es tomar el agua. Cosa que yo no lo haré, pues no quiero agarrarme sida. Pero la gente es como que confía mucho en el Ganges. Igual este no es el Ganges, ¿eh? Este es un lago X. Pero, tipo, la gente confía mucho en el agua, en el Ganges o en este lago. Porque lo ven como si fuera la madre. Entonces dicen, la madre jamás me podría hacer daño. Pero sí, tu madre te puede contagiar sida. Historia real. Ustedes lo ven y dicen, ay, pero esta gente está viva, tipo, no murieron. Así que el lago debe estar limpio. No, esta gente está viva porque ya ese estómago ya se acostumbró a todos los virus indios. O sea, para sobrevivir acá en India tienes que tener un cuerpo como el de Superman. Entonces, obviamente, puedes tomar este agua y no te hace nada. Bueno, bellos míos, este tipo me está diciendo, yo creo que no se puede filmar en serio acá y que estuve filmando todo este tiempo mal. Ah, que es verdad, no se puede. Ahora veo todos los carteles con no fotos. Bueno, igual ya fue porque ya filmé todo el video, así que se vayan todos a la mierda. Bellos míos, me despido de todos ustedes porque ya no puedo volver a bajar. Ahora te subo las escaleras y no las vuelvo a bajar. Los amo mucho y nos vemos en el próximo video de los viajes de la faraona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!